Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga En pantallas Precioso BMW M5 Competition Edition Motor 4400 Sedán 2014 Solamente 99 millones 900 99 millones 900 Es color Monte Carlo Blue MS Orange por dentro Gasolina, automático 6500 kilómetros Huele a nuevo Twin Power Turbo Full Full Extras Full Cámaras de reversa y laterales Edición limitada Se recibe, se financia Si hace cualquier negocio Are you looking for quality, pre-owned vehicles, sports cars in a luxury here in Costa Rica Look no further, the finest automotive is here Dodge Challenger, motor 3600, V6, gasolina, año 2012 Cuidadito Color negro frozen, tapicería en cuero, color negro, transmisión automática También, monitor de presión de llanta Llava inteligente y botón de arranque volante multifuncional You're watching Vendoganga.com On Expert TV's Channel 33 Toyota Land Cruiser 2012 Color grease frozen Tapicería tela, color beige Motor gasolina, 4000 Todo terreno 4x4 7 pasajeros Aire acondicionado, dirección ira o legación central Cámara de reversa Llantas AT All Terrain Radio con CD Racks, halógenos, estribos, molduras Laterales Aros de lujo ¿Qué más quieres? Save, save, save ¡Ah! ¡Qué enseguida, mané! Lindo Pickup Mazda BT50 Año 2015 4x4 Motor turbo diesel 2200 Tapicería tela, color gris oscuro Transmisión Manual Dirección ira o legación Espejos eléctricos Alógenos Cierre central Aire acondicionado Vidros tintados Lona, cubre, cajón Bolsa de aire Aros de lujo Alarma Stimus, robot radio CD con bluetooth Volante multifuncional Sensores de parqueo Y pegadero A la remolque Now here's a real beauty BMW X5 Año 2014 Full full extras Paquete M Motor 3000 Diesel Tradición automática Techo panorámico Cama de reversa Sensores de parqueo Con puerta trasera eléctrica Alarma Espejos eléctricos Frenos ABS Sunroof Alógenos Radio con CD What are you waiting for? You're watching VenGaga.com Nissan Pathfinder SV Año 2013 Huele a nuevo Motor 3500 Full full extras Aros de lujo Disco compacto Cruise control Cámara de reversa Llame a proximidad Siete pasajeros Y esta con RITV al día Que esperas Llame ya "... Páé... TENGALA de reversa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás viendo un vehículo de $5,975,000, $5,975,000. Estás viendo Venogaga.com por la señal de Expert TV. En pantallas, el Pick-Up 4x4 que todo el mundo sueña. Un Toyota Land Cruiser 2011. Literal y marchamos al día. Aero acondicionado, inicio hidráulica, CD, USB, Auxiliary, DVD, Pioneer, Airbag, Aros 16. De lujo, llantas nuevas, Duraliners, suspensión ARB, Mataburros ARB, halógenos, estribos, winter worn, impecable motor 4200, diesel, garantía. Se recibe, se financia $20,500,000, $20,500,000 solo en AutoSanto Domingo. Recuerde que en AutoSanto Domingo estamos abiertos los domingos. En pantallas, Toyota Yaris, BBTI, automático 2009, Corri TV para inscribir. USA, aero acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, espouse eléctrico, CCCD, MP3, relojería digital, frenos ABS, motor 1500, BBTI, chantas nuevas. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio, $6,975,000, $6,975,000, save, save, save. ¡Ah, que insane money! Betubishi Montano, GLS, 99, automático 4x4, Corri TV, marchamos al día, full full extras, aros de lujo, llantas nuevas, halógenos, estribos, polarizados, 7 pasajeros y motor turbo diesel intercooler. Motor turbo diesel intercooler, $2,800,000, motor $2,800,000, solo estamos pidiendo $6,450,000, $6,450,000, visítenos, somos AutoSanto Domingo, AutoSantoDomingoCR.com Vamos con más ofertas de AutoSantoDomingo, visítenos, AutoSantoDomingoCR.com En pantallas, pick up, Toyota, Tacoma, Limited Edition, V6, extra cabina, 9, 9, manual, 4x4, Corri TV, aérocondicionado, dirección, híbrido, cabines eléctricos, sienes central, CD, airbag, aros de lujo, llantas nuevas, frenos ABS, Duraline, impecable, motor $3,400, en AutoSantoDomingo. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Sigue la gana, sigue las ofertas, acá desde AutoSantoDomingo, oiganse esto, Hyundai, Lantra, GLS, 2006, automático, Machamo, Irrit TV, al día 2015, full full extras, aérocondicionado, dirección híbrido, aviones eléctricos, espacios eléctricos, CCCD, MP3, alarma, airbag, motor 2000, motor 2000, muy muy económico. Se recibe, se financia, $4,675,000, $4,675,000, solo en AutoSantoDomingo. Yo me llamo! Le saludamos desde Corea Autos de Costa Rica Le recordamos que estamos ubicados en San Sebastián Nuestra dirección es 300 metros al este de la Iglesia Católica O contáctenos a la central de Corea Autos que es el 22270568 En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos el vehículo que usted anda buscando Tenemos el Hyundai Accent modelo 2002 con primas de 550 mil Tenemos el vehículo Hyundai Accent 2001 con primas de 645 mil Y Hyundai Accent 2000 hasta agotar existencias Venga y escoja el color que más le guste Y además le ofrecemos múltiples sistemas de financiamiento favorables para usted Contamos con más de 150 vehículos a escoger Los vehículos que le ofrecemos en modelos 2000, 2001 y 2002 Vienen con las extras siguientes como aire acondicionado, dirección hidráulica, aro de lujo y son full extras Venga Corea Autos y escoja el Hyundai Accent que más le guste Hola Costa Rica, los saluda Luis Diego Carmona desde su agencia Corea Autos De Costa Rica le venimos a ofrecer el día de hoy el Hyundai Terracan Un carro 4x4 full extras Este vehículo cuenta con un motor muy favorable, muy económico Turbo Diesel Intercooler, motor 2.5 litros Un carro full extras para 7 pasajeros Le trae todas las extras que usted ocupa Aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central Le ofrecemos versión manual y automática Y recuerde, el mejor financiamiento del mercado para que usted lo aproveche hoy También quiero ofrecerle una amplia gama de autos americanos importados desde Houston, Texas Las mejores marcas del mercado Carlos Clase A Le ofrezco Toyota Eco Honda CR-V Mitsubishi Lancer Hyundai Elantra Nissan Sterra Entre otros Venga y véalos Con fare calidad y precio Inigualables Solo aquí en Corea Autos Estos vehículos cuentan con el mejor respaldo y garantía del mercado Que solo le ofrece Corea Autos Costa Rica Quiero ofrecerles también las mejores microbuses del mercado La Grace Para 15 pasajeros, motor turbo 2.5 Full extras, aire acondicionado Y las mejores condiciones Bien lindas y bien presentadas para usted Estas microbuses son ideales para el uso ya sea en transporte público o privado Vea señor transportista Venga, compre su microbús con nosotros Y sea parte de nuestra familia O bien, si usted es empresario y tiene su propia empresa Es ideal para el transporte de empleados De mercadería Y de todo uso que usted pueda utilizarla En Microbuses tenemos gran variedad de modelos Desde el año 99 hasta el año 2003 Venga aquí Corea Autos es una familia Y queremos que usted sea parte de ella Le saludamos desde el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia Aquí lo esperamos para hacer negocios Tenemos automóviles, tenemos pick-up, tenemos camiones Autos Olas en San Pablo de Heredia A continuación veamos lo que le ofrezco para esta semana Sigue la ganga sin las ofertas acá desde Autos Olas Save, save, save I can save money Amigo amiga de Vendoganga.com Busca en Microbús Autos Olas le ofrece Hyundai Grace y StarEx Super espaciosas, 12 pasajeros, turbo diesel, intercooler Solo tiene que llamarnos Autos Olas 8811-6527 You're watching Vendoganga.com On Expert TV's Channel 33 Hermoso Jeep Wrangler Classic 88 Motor 6 en línea 4000 4x4 manual Con capota en excelente estado Here's a great looking Jeep 4x4 4.0 Straight 6 88 Classic With a hard top in great shape What are you waiting for? Mitsubishi Montero 2000 Automatico 4x2 Full full extras En Autos Olas Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Alerta, alerta Hyundai Accent 2004 Versión automático Full full extras En Autos Olas Le ofrecemos gran gran variedad De Hyundai Accent Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Y gol economía Con este Toyota Eco 2002 manual Motor 1500 Motor VBTI Arocondicionado Dirección hidráulica ¿Dónde? En Autos Olas ¿Qué hacer? Llame ya Amigos y amigas Les recuerdo la dirección San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Somos Autos Olas Les esperamos No duden en llamar A los teléfonos Que aparecen en pantalla Autos Olas Hola amigos Les saluda Autos O Bando Es un gusto saludarle Bienvenidos Con las grandes ofertas De la semana Venga aquí En San Joaquín De Flores de Heredia 75 metros oeste De Mega Super Y las ofertas De la semana Aproveche las grandes ofertas Solamente un 2% El mejor financiamiento Del mercado Y a continuación Las ofertas De esta semana Nos llegaron Los Hyundai Accent 2005 Motor 12 válvulas Full Full Extras Con dirección Y aire acondicionado Financiado Al 2% Amigos Se lo puede llevar Con una prima De 800 mil colones ¿Qué esperas? Ya llegaron Las ofertas De Hyundai Star Turbo Diesel Intercooler Modelos 2003 Al 2005 12 pasajeros Disponibles 2003 Ya listas Con placas De bus Financiamiento De interés El más bajo Del mercado Al 2% Se recibe Se financia Se hace Cualquier negocio Sigue la ganga Sin las ofertas Acá Este Autos O Bando Si buscas economía Venga por su Chevrolet Sport 2009 Esta semana Le tenemos un precio De oferta Se lo puede llevar Con una prima De 699 mil colones Así es 699 mil colones Recuerde que en Autos O Bando Le financiamos El 2% Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Económico Nissan Versa Model 2007 Automático Full Full Extras Impecable Viene llegando Del norte En Autos O Bando Le tenemos financiamiento Al 2% El más cómodo Del mercado Save, save, save Ah ¿Quién sabe mané? Llegó El Rey de la Grace Si busca calidad Servicio Y garantía De repuestos Para su Hyundai Grace 2003 15 pasajeros Vienen llegando En Coreja Con garantía De motor Y caja Save, save, save I can save you money Hermoso Toyota Corolla 97 Motor 1600 Con dirección hidráulica Aire acondicionado Puede llevárselo Con una prima Pequeña De 700 mil colones Y queda pagando 68 mil colones Al mes Así es 68 mil colones Al mes Al 2% El interés Más bajo Del mercado ¡Chemmy Jack! Bienvenido amigo De partes mundiales Es un gusto Para nosotros Presentarle Nuestro nuevo Punto de venta Si amigo Para atenderle mejor A usted Le ofrecemos Nuestro nuevo Punto de venta Y no solamente eso Hemos invertido En catálogo Original De las marcas Hyundai Kia Chevrolet Sanjón Para indicar Cuál es el número De pieza específico Que usted necesita Recuerde amigo Que en nuestro nuevo Punto de venta Usted podrá encontrar Piezas tales como Turbos Arrancadores Alternadores Motores completos Usted necesita Silicón Suculan Para completar Ese overhaul Véngase ya Para partes mundiales Acá le ofrecemos Una amplia gama De repuestos Para su vehículo Hyundai Chevrolet Sanjón Kia Acá lo tenemos Véngase mi amigo Todo en un mismo lugar Deje de andar buscando Recuerde Con catálogo Original Acá no vamos A tener el problema De entregarle La pieza incorrecta Usted se va a llevar Lo que usted necesita Véngase ya Para partes mundiales Recuerde Estamos ubicados En Heredia San Joaquín de Flores Del Mega Super 50 metros oeste Acá le estamos esperando Llegó 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 Amigo Ya nos llegó Nuevo embarque Repuestos Para su Chevrolet De Spark Solo aquí En partes mundiales Venga y visítenos Con repuestos Tales como Conjunto de clutch Cable de clutch Oporte de motor Candelas Cable de clutch Tenemos todo Lo que usted necesita Para su vehículo Partes mecánicas Y de carrocería Cansado de pagar Altos precios Por sus repuestos Genuinos Nosotros Seremos solo aquí En partes mundiales Para que comprar Amigos Repuestos genéricos Que ponen en peligro La salud De su vehículo Compren los repuestos Genuinos Para su Chevrolet De Spark Solo aquí En partes mundiales Tiene usted un Chevrolet De Spark Del 2006 En adelante Acá tenemos Su repuesto Genuino Original Al mejor precio Del mercado Solo aquí En partes mundiales Visítenos 50 metros Oeste Del mega super San Joaquín De Flores O visítenos Nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica Por confiar una vez más En Autosobando Donde tiene calidad Servicio Y respaldo Somos Autosobando Amigos y amigas De Vendoganga La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es? Este Hyundai H1 2010 Impecable Motor 2500 12 pasajeros Placa particular Doble aire acondicionado Llantas nuevas Alarmas Y resaltar Tapicería Como nuevo Es una ganga 10 millones 950 ¿Oyeron correcto? Un 2010 Por 10 millones 950 Llame ya Ha querido andar en BMW Pero sencillamente No ha podido Este 318 Está soñado Full Full Extras Aire Vilos Dirección Caja Quinta Lindo, lindo, lindo Full Full Extras BMW 318i Solo en Venuganga.com Hola que tal Mi nombre es Scarlett Corea Aguilar Tengo 22 años De edad Y soy vecina De San Carlos Y soy la actual Miss Belleza Internacional Además Quiero invitarlos A todos ustedes A la coronación Y elección De la reina De la comunidad De San Juan de Lajas Que se estará llevando a cabo El próximo 30 de mayo A partir de las 7 de la noche Este día Tendremos la elección De Petit Miss y Team Belleza Internacional Además Quiero comentarles Que todos los fondos Recaudados En esta actividad Serán a beneficios De la hermosa comunidad De San Juan de Lajas De Sarcero Así que los invitamos Este 30 de mayo A partir de las 7 de la noche En el salón De la comunidad De San Juan de Lajas Los esperamos En pantallas El Pick-Up 4x4 Que todo el mundo sueña Un Toyota Land Cruiser 2011 Lista y marchamos al día Aero acondicionado Inición hidráulica CD, USB, Auxiliary DVD, Pioneer Airbag Aros 16 De lujo Llantas nuevas Duraliner Suspensión ARB Mataburros ARB Alógenos Estribos Winter Warn Impecable motor 4200 Diesel Garantía Se recibe Se financia 20 millones 500 20 millones 500 Solo en Autosanto Domingo Recuerde que en Autosanto Domingo Estamos abiertos Los domingos En pantallas Toyota Yaris BBTI Automático 2009 Con Riteve Para inscribir USA Aero acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Spouse eléctrico CCCD MP3 Relojería digital Frenos ABS Motor 1500 BBTI Chantas nuevas Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio 6 millones 975 6 millones 975 Save, save, save I can save money Ventubishi Mountain LS 99 Automático 4x4 Corre TV Marchamos al día Fulfur extras Aros de lujo Llantas nuevas Alógenos Estribos Polarizados 7 pasajeros Y motor turbo Diesel Intercooler Motor turbo Diesel Intercooler 2800 Motor 2800 Solo estamos pidiendo 6 millones 450 6 millones 450 Visitenos Somos Autos Santo Domingo Autos Santo Domingo CR Dot Com Vamos con más ofertas De Autos Santo Domingo Visitenos Autos Santo Domingo CR Dot Com En pantallas Pick up Toyota Tacoma Limited Edition V6 Extra cabina 99 Manual 4x4 Corre TV Aero condicionado Dirección Abre, cabines eléctricos Cielo central CD Airbag Aros de lujo Llantas nuevas Frenos CBS Duraline Impecable Motor 3400 En Autos Santo Domingo Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Sigue la gana Sigue las ofertas Acá desde Autos Santo Domingo Oiganse esto Hyundai Lantra GLS 266 Automático Machamo Irrit TV Al día 2015 Full Full Extras Aero condicionado Dirección Abre, cabines eléctricos Espejos eléctricos CCCD MP3 Alarma Airbag Motor 2000 Motor 2000 Muy muy económico Se recibe Se financia 4 millones 675 4 millones 675 Solo en Autos Santo Domingo Llame ya NOOOOO NOOOOO Le saludamos desde Corea Autos de Costa Rica Le recordamos que estamos ubicados en San Sebastián Nuestra dirección es 300 metros al este de la Iglesia Católica O contáctenos a la central de Corea Autos que es el 22270568 En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos el vehículo que usted anda buscando Tenemos el Hyundai Accent modelo 2002 con primas de 550 mil Tenemos el vehículo Hyundai Accent 2001 con primas de 645 mil Y Hyundai Accent 2000 hasta agotar existencias Venga y escoja el color que más le guste Y además le ofrecemos múltiples sistemas de financiamiento favorables para usted Contamos con más de 150 vehículos a escoger Los vehículos que le ofrecemos en modelos 2000, 2001 y 2002 Vienen con las extras siguientes como aire acondicionado, dirección hidráulica, aro de lujo y son full extras Venga Corea Autos y escoja el Hyundai Accent que más le guste Hola Costa Rica, los saluda Luis Diego Carmona desde su agencia Corea Autos de Costa Rica Le venimos a ofrecer el día de hoy el Hyundai Terracan Un carro 4x4 full extras Este vehículo cuenta con un motor muy favorable, muy económico Turbo Diesel Intercooler, motor 2.5 litros Un carro full extras para 7 pasajeros Le trae todas las extras que usted ocupa Aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central Le ofrecemos versión manual y automática Y recuerde, el mejor financiamiento del mercado para que usted lo aproveche hoy También quiero ofrecerle una amplia gama de autos americanos importados desde Houston, Texas Las mejores marcas del mercado Carros clase A Le ofrezco Toyota Eco Honda CR-V Mitsubishi Lancer Hyundai Elantra Nissan Sterra Entre otros Venga y véalos Con pare calidad y precio Inigualables Solo aquí en Corea Autos Estos vehículos cuentan con el mejor respaldo y garantía del mercado Que solo le ofrece Corea Autos Costa Rica Quiero ofrecerles también las mejores microbuses del mercado La Grace Para 15 pasajeros, motor turbo 2.5 Full extras, aire acondicionado Y las mejores condiciones Bien lindas y bien presentadas para usted Estas microbuses son ideales para el uso ya sea en transporte público o privado Vea señor transportista Venga, compre su microbús con nosotros Y sea parte de nuestra familia O bien, si usted es empresario y tiene su propia empresa Es ideal para el transporte de empleados De mercadería Y de todo uso que usted pueda utilizarla En Microbuses tenemos gran variedad de modelos Desde el año 99 hasta el año 2003 Venga aquí Corea Autos es una familia Y queremos que usted sea parte de ella Le saludamos desde el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia Aquí lo esperamos para hacer negocios Tenemos automóviles, tenemos pick-up, tenemos camiones Autos Olas en San Pablo de Heredia A continuación veamos lo que le ofrezco para esta semana Sigue la ganga sin las ofertas Acá desde Autos Olas Este Toyota Corolla 2006 manual full extras Versión XRS con aros de lujo Estás solo ¿Qué esperas? 8-8-1-6-5-2-7 8-8-1-6-5-2-7 Llame ya Hyundai Accent 2006 Tipo Verna manual full full extras En Autos Olas le ofrecemos gran variedad de vehículos No solo eso, pero gran variedad de financiamiento Save, save, save I can save money Amigo amiga de Vendoganga.com Busca microbus Autos Olas le ofrece Hyundai Grace y StarEx Super espaciosas 12 pasajeros Turbo diesel intercooler Solo tiene que llamarnos Autos Olas 8-8-1-6-5-2-7 You're watching Vendoganga.com On Expert TV's Channel 33 Hermoso Jeep Wrangler Clásico 88 Motor 6 en línea 4000 4x4 manual Con capota en excelente estado Here's a great looking Jeep 4x4 4.0 Straight 6 88 Classic With a hard top in great shape What are you waiting for? Mitsubishi Montero 2000 Automático 4x2 Full full extras En Autos Olas Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Alerta Alerta Hyundai Accent 2004 Versión automático Full full extras En Autos Olas Le ofrecemos Gran gran variedad De Hyundai Accent Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Y gol economía Con este Toyota Eco 2002 Manual Motor 1500 Motor VVTi Aero condicionado Dirección hidráulica Donde En Autos Olas Que hacer Llame ya Amigo y amiga Les recuerdo la dirección San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Somos Autos Olas Les esperamos No duden en llamar A los teléfonos Que aparecen en pantalla Autos Olas Amigos y amigas De Vendo Ganga La Ganga de la Semana La Ganga de la Semana ¿Cuál es? Este Hyundai H1 2010 Impecable Motor 2500 12 pasaderos Placa Particular Double Aire Acondicionado Llantas Nuevas Alarmas Cierre Sotral Tapicería Como nuevo Es una ganga 10 millones 950 Oyeron correcto Un 2010 Por 10 millones 950 Llame ya Ha querido andar en BMW Pero sencillamente No ha podido Este 318 Está soñado Full Full Extras Aire Vidros Dirección Caja Quinta Lindo, lindo, lindo Full Full Extras BMW 318 Y solo en TheNugang.com